¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en este mundo de los juegos de mesa salen tantos juegos al año que la verdad, pues uno no puede estarle prestando atención a todos. Y también hay juegos que se sienten como cualquier otro juego que ya conocías. Hay un montón de colocación de trabajadores, un montón de gestión de recursos, un montón de lo que tú quieras, que la verdad se aprecia cuando un juego puede tomar una de esas cosas que todo mundo hace, que todo mundo conoce, y le da una vuelta de tuerca agregando algo más interesante. Y justo de eso es este top 5. Voy a hablarles de 5 jueguitos donde precisamente esa vuelta de tuerca hace que, pues, mi percepción del juego de mesa cambie y, en todos los casos, pues haga que me guste todavía más el juego. Así que vámonos con el top 5, vuelta de tuerca. En el número 5, un jueguito que, pues, ya les hablé un poquito en videos pasados. Y estoy hablando de Coffee Rush. En Coffee Rush vamos a estar moviéndonos en una cuadrícula por donde pasemos en los recursos que vamos a obtener. Y lo que queremos es tener esos recursos para poder preparar bebidas, poder estarlas sacando adelante. Es un juego muy sencillo, muy familiar. Y que justo esta vuelta de tuerca que agrega es lo que hace que para mí brille un juego. Que, de otra forma, a lo mejor sería muy básico. Y estoy hablando de la mecánica en que cuando un jugador completa ya sea una, dos o tres órdenes, los siguientes dos jugadores en orden de turno reciben esa cantidad de órdenes nuevas que tienen que cumplir. Es decir, que si yo acabé tres órdenes en mi turno, le aviento tres a los demás jugadores. Y conforme van pasando los turnos, esas órdenes van bajando. Y el juego se va a acabar cuando un jugador haya perdido cinco puntos. Es decir, cinco órdenes que no pudo completar. Esa presión añadida, ese hecho de que estás pendiente de lo que están haciendo los demás y cómo están cumpliendo sus órdenes. Y sabes que van a cumplir dos o tres y que se vienen para ti nuevas órdenes, más estrés. Y todavía no has podido cumplir las que ya tenías antes. Es ese estrés, esa vueltita de tuerca en el cumplir objetivos que de otra forma hubiera sido muy aburrido de simplemente cumplo te va. Hace que el juego brille. Desde luego, eso también va a hacer que algunos de ustedes odien este juego porque es demasiado estrés. Pero para mí ese estrés es muy divertido y por eso está en esta lista Coffee Rush. En el número cuatro, un jueguito de colocación de trabajadores. Coloma. En Coloma vamos a estar colocando a nuestros trabajadores para realizar diferentes acciones, conseguir algunos recursos, estar comprando algunas mejoras para nuestro propio pueblo, estarnos moviendo en un mapa, combatir a los forajidos, creando una pequeña creación de motor con nuestro pueblito y algunos bonos que podemos ir desbloqueando, las cartas que estamos jugando. Y pues con eso suena muy genérico. A lo mejor dirás, pues la temática es lo que le ayuda al juego. Pero esa parte de colocación de trabajadores que le agrega un presionar tu suerte, un push your luck. ¡Ah! Déjame contarte al respecto. Vas a colocar tu trabajador y no hay ninguna forma en que los demás jugadores te bloqueen los espacios. Vamos a escoger hacia qué localización vamos a ir, vamos a colocar nuestro trabajador y vamos a revelar al mismo tiempo todos y vamos a descubrir finalmente dónde está la mayoría de trabajadores. Siempre hay un espacio que está bloqueado y va girando en el rondel. Sin embargo, si durante la colocación de trabajadores hay un espacio que no sea el que está bloqueado, o que tenga más que los demás, ese espacio automáticamente se bloquea, haciendo que las acciones de ahí sean mucho peores. Eso agrega mucho a la toma de decisión. No siempre vas a querer estar yendo hacia donde todo mundo sabe que quieres ir, porque pues como ya todo mundo sabe, a lo mejor van y estropean tus planes. Entonces tienes que girar un poquito tu plan para ir a alguna otra localización que no esperan. Y entonces en ese momento tú vas a poder hacer la acción poderosa, pero al mismo tiempo hay veces que tienes que tomar la decisión de sabes qué, voy a ir ahí, explote o no explote, porque es la acción que tengo que hacer. Esa pequeña vuelta de tuerca, ese giro de pensamiento que te obliga a hacer el hecho de que a lo mejor no vas a obtener todo lo que tú quieres, hace que Coloma brille para mí. En el número 3, un jueguito que ya hay una reseña aquí en el canal, estoy hablando de Nebula. De manera corta, Nebula es un juego abstracto donde vamos a estar colocando estrellitas, tratando de estar consiguiendo bastantes objetivos. Hay algunas restricciones en dónde, cómo podemos poner las estrellas, cuántas podemos tomar y qué es lo que va a puntuar. Y precisamente el modo completo o modo avanzado de Nebula es el que entra en esta categoría. Normalmente muchos de estos juegos traen objetivos que ya desde un inicio del juego se saben que se tienen que perseguir, pero hay un mecanismo aquí en Nebula muy especial que la verdad hace que yo lo disfrute más, pero al mismo tiempo pasa un poquito más pesado el juego y te rompe la cabeza. Hay varias cosas que van a puntuar desde cuántas estrellas de qué color hay, qué constelaciones completaste y algunos objetivos variables que van a estar durante la preparación misma del juego. Sin embargo, cada uno de estos no vale casi nada al inicio, pero cuando colocas una estrella negra en tu tablero, puedes modificar el valor de uno de todos esos objetivos. Puedes hacer que las estrellas rojas valgan más, puedes hacer que el objetivo 2 valga más que el objetivo 1, puedes hacer que una constelación valga más que el resto, y todos los demás jugadores también tienen la oportunidad cuando colocan las estrellas negras de estar modificando ese track de puntuación. Eso hace que tengas que estar pendiente de lo que los demás están persiguiendo para tú también no descuidarlo por si no puedes modificar tú el track, al menos salgas beneficiado de lo que los demás están haciendo. Y esa partecita, ese track móvil de objetivos, no es algo que haya visto en muchos juegos. Y aquí se aprecia muchísimo porque de lo contrario hubiera sido un juego abstracto en el cual estás clavadísimo en tu tablero sin estar prestando mucha atención a lo que los demás jugadores están haciendo. Sí va a complicar un poquito más la toma de decisión, como dije, porque hay muchísimo que tienes que estar considerando, y ese extra de la puntuación hace que este juego lo disfrute un montón. Y pues nada, llegó aquí a esta lista, Nebula. Mi número 2 es Small Samurai Empires. En Small Samurai Empires vamos a estar peleando por control de zonas en Japón, y lo vamos a hacer con una colocación de disquitos que van a dictar las acciones. Lo vamos a hacer de manera programada, es decir, los jugadores van a estar colocando algunos discos, después se van a revelar en cierto orden, y pues ya con eso sé que hay algunos de ustedes que ya no les gustó el juego. Sin embargo, déjenme decirles que es una programación muy, muy reactiva. Para empezar, cuando colocas un disco, lo puedes colocar en alguno de los espacios determinados del mapa, y te va a dar una acción inmediata. Es decir, es como si fuera un pequeño colocación de trabajadores con el disco de programación que estás haciendo. Después, el otro jugador va a hacer lo mismo, por lo cual, si tú estás viendo que se están yendo con muchas acciones a un solo lado, también puedes ir a combatir. No tienes que esperar a ver que, ah, yo me fui al lado naranja, ellos se fueron al lado azul y ya no puedo hacer nada. No, aquí estás viendo lo que está haciendo uno por uno. Claro, no sabes qué acción está poniendo. Una vez que ya todo el mundo puso sus acciones, empezamos a revelar de arriba abajo las diferentes acciones que vamos a resolver. Le damos vuelta al disco, haces la acción. Son acciones muy rápidas, me muevo, ataco, recluto. Son muy, muy sencillitas. Y una vez que ya pasó esa ronda de programación, hay otra ronda más en que vamos a poder jugar discos, de igual manera como colocación de trabajadores. Y podemos poner discos encima de otros discos, algunos de los nuestros, o fregando la programación de los demás jugadores. Y después de que se hayan puesto los discos, empezamos de abajo hacia arriba a ejecutar las diferentes cosas que ya se programaron. Esa pequeña programación responsiva, la manera en que después todavía tienes otra ronda donde puedes reaccionar, bloquear algunas de las órdenes que ya jugaron, que sepas qué órdenes ya no tienen para jugar porque hay una determinada cantidad de cada uno. La verdad le agrega mucho trabajo de deducción, de blofeo, de creo que va a ser esto, entonces yo haré esto, pero terminan haciendo eso porque creían que yo sabía que iba a ser eso. Y al mismo tiempo, es un juego de control de áreas en el que los jugadores van a estar dictando cuál área vale más. Al final de cada ronda vamos a estar jugando algunas cartas en secreto, se revelan, y cada carta va a añadir valor a cada una de las zonas. Entonces va a haber juegos en donde la zona norte es la que vale un montón, la zona sur casi no vale nada, pero a lo mejor tienes cartas de la zona sur y estás esperando las últimas rondas cuando los oponentes ya no puedan reaccionar tanto a tu conquista, aventar las cartas ahí para que suba de valor. Y por si fuera poco, dos cositas extra de este juego que la verdad hacen que yo lo valore muchísimo. La primera es que es una cajita súper chiquita, la verdad no ocupa casi nada de espacio y al mismo tiempo ahí cabe la expansión y la expansión, déjenme decirles, que es una chuladita. Este juego te permite estar haciendo mejoras a tus tropas, de repente los vas a convertir en generales, luego los vas a convertir en arqueros y además cada una de estas transformaciones vienen con una escuela y cada escuela es ligeramente diferente, lo cual ayuda muchísimo a la rejugabilidad del juego. Es un jueguito que si les gusta el control de áreas y quieren tener una experiencia de juego completo en una caja chiquita, recomiendo muchísimo que le den una oportunidad a este juego y si pueden ponerle las manos encima a la expansión, todavía le va a nutrir más. Y pues nos vamos al número uno, el jueguito con vuelta de tuerca que más me gusta y estamos hablando de Furnace. Ustedes saben que a mí me encanta la creación de motor, de poder estar haciendo las combinaciones que a mí se me den la gana, tratando de optimizar las conversiones de recursos. Vas a estar obteniendo cartas, vas a estar obteniendo recursos, vas a estar usando las cartas para crear nuevos recursos que te van a permitir conseguir puntos de victoria. Tú puedes estar ordenando la secuencia como a ti se te antoje, así es como me gusta jugar. Es un poquito más tardado, la verdad, que el modo en donde ya que pusiste una empresa ahí se queda y las demás fábricas tienen que seguir en secuencia. Pero esa es la manera en que yo disfruto más la creación de motor que propone Furnace. Y con eso yo era feliz. Sin embargo, la manera en que consigues las cartas es algo que no había visto tanto, es una subasta donde no necesariamente quieres ganar. Y si bien en muchos juegos el tener más cartas te ayuda a hacer más conversiones, Furnace no es la excepción, sin embargo, hay veces que la carta simplemente no te va a ayudar y entonces ahí entra esta subasta interesante. Vas a estar poniendo discos, tratando de ser el número mayor para poder llevarte la carta. Si pierdes la subasta, te llevas lo que viene arriba. Hay veces que son recursos, hay veces que son conversiones, pero lo importante es que los vas a obtener multiplicados por el número que pusiste en la subasta. Entonces, a pesar de que alguien ganó la subasta con un 4, si tú pusiste un 3, vas a recibir 3 veces esa recompensa. Eso hace que hay veces que lo que quieres es obtener los recursos triplicados y termina teniendo muchísimo más valor que la carta misma. Entonces, ese agregado de subasta interesante que mete Furnace a un juego que de por sí yo ya sabía que iba a disfrutar porque tiene toda la creación de motor que a mí me gusta, me voló la cabeza y hace que Furnace sea un jueguito que va a estar mucho, mucho tiempo en mi colección y la verdad, uno que yo disfruto muchísimo. Y bueno, esos fueron 5 jueguitos que le dan un giro de tuerca a algunas mecánicas o algunos conceptos de juego que ya hemos visto muchas veces. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de ellos, qué te pareció, cuál es tu favorito y también cuál es ese juego que hizo algo que no esperabas, algo diferente en un paquete que se veía de lo más genérico. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y también no olvides seguirnos en redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.